3, 2, 3 ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? Buenas tardes. La gente maravillosa de Huancán, la gente buena de Huancamérica, hoy te espero para bailar y gozar, y sobre todo con los sentimientos ya que usted lo está viviendo en todos los escenarios. Buenas tardes, Chinita, adelante. Claro que sí. Hola, hola, Huancán. ¿Cómo lo estamos pasando? Muchísimas gracias aquí presente, tu amiga Chinita de Oro, y en el marco musical, los Internacionales Hermanos Aguirre. Quiero que sí, solo decirte un feliz gran aniversario, primer gran aniversario, mi bella y a un mi corazón. Desearte solo que sigas en tu carrera artística, ¿qué más puedo decirte, no? Que sigas muchos años más de vida, ¿no? Y que también hoy cumples un añito más de vida también en lo romántico de nuestra hermosa y a un mi corazón. Feliz cumpleaños también, ¿qué más decirte, no? Feliz aniversario, muchas felicidades. Que sigas de hoy en adelante, ¿no? Para adelante. Muchos éxitos te deseo, muchas felicidades, mi querida y a un mi corazón. ¡Vamos, maestros, entonces! ¡Listos señores! ¡Señoras y señores! ¡Feliz, feliz primer mega aniversario! ¡Yo, mi corazón!